Sí, Programa de Ordenamiento Territorial, esto es un programa muy ambicioso, muy amplio, muy técnico. Esto fue presentado por el Ejecutivo, el Consejo Liberante, el día 28 de noviembre del 2018. Luego tomó Estado Parlamentario, se giró a la Comisión Conjunta. Nosotros entendíamos que Conjunta tenía que ser la Comisión que debería trabajar esto, porque entendíamos que el ordenamiento de la ciudad requiere de todas las instituciones, de todas las organizaciones, porque es un proyecto casi a 100 años a modernizar lo que es la planificación de la ciudad. Entonces entendíamos también, y creo que en Conjunta lo propusimos desde la oposición, de que este era un trabajo que veníamos de vuelta a citar como lo citamos y lo propusimos al Consejo Consultivo de Planeamiento, que en su origen trabajó en el ordenamiento territorial donde se dividieron las zonas urbanas, suburbanas, las zonas de chacra, todo ese trabajo que fue años anteriores a través del Consejo Consultivo de Planeamiento. Entonces, cuando se presenta aquel proyecto, no sé si vos te acordás del Banco de Tierra y el otro proyecto que fue el de los terrenos ociosos, la continuidad de esos proyectos vendría a ser este, que sería el plan de ordenamiento territorial. Este plan de ordenamiento territorial formaría parte de aquel paquete de medidas que incluían, como vos decías, los terrenos ociosos, el Banco de Tierra. Pero existió, vos lo decías antes, el Consejo Consultivo, ¿hubo un proyecto parecido a esto en el 2004? Sí, 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 ese proyecto, inclusive estaba trabajando mucho ahí el arquitecto Carrasa, o sea, en lo que fue el ordenamiento territorial, que yo te dije, te mencionaba que fue donde se dividieron los diferentes, el égido de la ciudad y establecieron algunas cuestiones y normativas que iban dando el origen de una planificación y un ordenamiento. Entonces, esto sería una continuidad, pero es un poco más ambicioso, por eso digo que es muy técnico, por eso digo e insisto que más allá de que en la conjunta nosotros propusimos la convocatoria al Consejo Consultivo y no se logró los votos como para que se convocara al Consejo Consultivo, entiendo que son cuatro ejes muy importantes, que es la revalorización histórica y ambiental, la modernización del soporte productivo, la diferente compatibilidad que hay entre un terreno y otro, la descentralización, o sea, hay un montón de cuestiones técnicas que hacen a que es necesaria la convocatoria al Consejo Consultivo. Bueno, no lo logramos, pero sí logramos, sí logramos en esa conjunta convocar a casi todas las instituciones que en aquel entonces formaban el Consejo Consultivo y dándole un tiempo hasta el 13 de septiembre del corriente para que estas instituciones hagan el aporte, hagan sus críticas y hagan el aporte a este proyecto que hoy es presentado, que consta más o menos cuando ingresó de 160 fojas, hoy debe llevar 180 y pico fojas debido a estas convocatorias que hemos hecho las instituciones. Bueno, pero entendemos que esto es un trabajo en conjunto y que se debería dar en el marco de una convocatoria al Consejo Consultivo. Bueno, el 13 de septiembre me decías que vence el plazo para que las instituciones presenten sus trabajos o sus puntos de vista. Ahora va a ser casi un año que entró esto. ¿Fue todo lo que se logró? Sí, bueno, en principio yo considero que es mucho a los efectos de poder aceptar de que le pudiéramos mandar un proyecto, una copia de este proyecto a cada institución para que ellas hicieran el aporte o que hagan su aporte y su sugerencia, me parece importantísimo lograr eso y no que esto se apruebe a proyectos cerrados. Yo creo que si bien no se convocó al Consejo Consultivo, pero sí se le puede mandar a todas estas instituciones para que hagan su aporte. Yo lo veo importantísimo. A ver, un logro poderle mandar el proyecto, pero estamos hablando del ordenamiento de la ciudad a 100 años. Digamos, esto tendría que participar toda la comunidad y de manera abierta. Sin ninguna duda. Yo creo que esta es la primera etapa, el comienzo del 13 de septiembre, se vencería el plazo y vamos a ver cuáles son las instituciones, cuáles son las sugerencias que nos van a hacer, los aportes que van a hacer y después va a venir la segunda etapa que seguramente va a ser mucho más amplia. Yo entiendo que este es el primer paso que hemos logrado de que las instituciones tengan su proyecto y puedan dar su aporte. Esto viene a actualizar muchas normativas que rigen en la planificación y en la gestión urbana y dentro de lo que es el égido de Gualeguaychú. Regular el uso, la ocupación, el equipamiento del suelo. O sea, es muy complejo, muy técnico. Por eso requiere el acompañamiento de toda una ciudadanía y de todas las instituciones y organizaciones.